El 19 de octubre de cada año se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, siendo esta enfermedad una de las principales causas de muerte en el mundo. En Colombia, para el 2020, según los datos reportados por la Organización Mundial de la Salud, se estimaron 15.509 casos nuevos y 4.400 muertes por esta enfermedad. La detección temprana del cáncer de mama es fundamental, ya que si se diagnostica en sus fases iniciales puede ser tratable y curable. El mes de octubre se denomina el mes rosa, con el fin de concientizar a las mujeres sobre la detección temprana y la prevención, usando todas las herramientas posibles para identificarlo precozmente. Para ello es importante la autoexploración o el autoexamen como forma de autoconocimiento en los senos. El momento ideal para realizar el autoexamen es 8 días después del periodo menstrual y en las posmenopáusicas, mujeres que ya no menstruan, el mismo día cada mes. Sin embargo, es fundamental saber que el autoexamen no reemplaza la mamografía como forma de tamizaje. La recomendación en nuestro país es realizar mamografía a partir de los 50 años y cada dos años en mujeres sin factores de riesgo, acompañado de un examen clínico de la mama por un especialista de forma anual a partir de los 40 años. Sin embargo, existen factores de riesgo como tener un familiar con esta enfermedad, porque aumenta dos veces el riesgo de tenerla. Por eso, la recomendación es consultar con un especialista quien marcará el tiempo y la frecuencia de los controles. Para prevenir el cáncer de mama es fundamental tener un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada, practicar ejercicio al menos 30 minutos diariamente, mantener un peso adecuado y evitar el uso de sustancias tóxicas como el cigarrillo y el alcohol. Recuerda que el cáncer de mama no solo le da a las mujeres, también a los hombres, entonces chequéate y tócate para que no te toque.